Benito Cerati desató una ola de críticas con una declaración sobre las drogas en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter. —Estoy a horas de dar el show más importante de mi vida. A quien venga, en lo posible, venga drogado. Va a flasear. —Tangente a las 21 horas, escribió el joven mientras se preparaba para dar un concierto en un centro cultural en Palermo. Lo único que hace es ensuciar el buen nombre de su padre, cuando la vida te dio todo y te encargas de desaprovechar todo, vergüenza de llevar ese apellido, desatinado comentario. —Me parece que por más que Twitter sea otro «universo», es muy delicado el uso de ciertos enunciados. Fueron algunos de los comentarios que recibió el hijo de Gustavo Cerati. —Estoy a horas de dar el show más importante de mi vida. A quien venga, en lo posible, venga drogado. Va a flasear. —Tangente a las 21 hectosegundos. Benito Cerati, arroba Vanity. SXX. 19 de enero de 2019. Ante tanto revuelo, el joven lanzó un segundo tuit con una aclaración sobre cuál fue su intención con la polémica frase. —Quienes se tomaron en serio que yo estaba diciendo lo de las drogas evidentemente necesitan entender cómo funciona Twitter. —Ey, der wey, ya estamos probando sonido y arrancando en unas horas, advirtió Benito. —Quienes se tomaron en serio que yo estaba diciendo lo de las drogas evidentemente necesita entender cómo funciona Twitter. —Ey, der wey, ya estamos probando sonido y arrancando en unas horas, Benito Cerati, arroba Vanity. SXX. 19 de enero de 2019. El hijo de Gustavo Cerati se encuentra de gira por Buenos Aires promocionando los temas de su último álbum, Unisex. SXX. Se trata de su tercer trabajo discográfico, después de Trip Tour y Alien Ahead, en el cual se destaca con un perfil más punk con letras que reflexionan sobre la sexualidad y el feminismo. SXX.bbe.